Bueno, ¿qué es un cilindro? Pues es un prisma de base circular. Si desarrollo un cilindro me queda la tapa, luego el lado, si lo abro, me queda un rectángulo y luego me queda el fondo. Si tenemos un cilindro de radio R y altura H, el área del círculo que forma la base y la tapa es bien fácil de calcular, pi por el radio al cuadrado. Pero del rectángulo sabemos la altura. Pero ¿cuánto mide la base? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Lo podemos calcular o no? ¿Cómo? Esto mide, para que cierre bien, esto tiene que medir lo mismo que la longitud de la circunferencia. Entonces esto tiene que medir 2pi R. Con lo cual, el área del rectángulo, que es la base por la altura, es 2pi RH. Y el área total sería dos veces la base, 2pi R cuadrado, más el rectángulo, que es 2pi RH. Esto sería 2pi por el radio que es, ¿cuál es el radio? Vamos a poner que tenemos de radio 10 centímetros y de altura 40 centímetros. Esto sería 2pi por 10 al cuadrado, más 2pi por 10 por 40. Sería 100 por 2, 200pi, más 800pi, 1000pi, que sería 3141,59 centímetros cuadrados. Y el volumen es pi R cuadrado por la altura. En general, el volumen de un prisma siempre es el área de la base por la altura. Esto sería, en este caso, pi por 10 al cuadrado por 40. 4.000pi. 12.566,37 centímetros cúbicos. Se corre la coma tres lugares a la izquierda.